La pelota ahora la va a tomar de cerro, el remato de pierna izquierda, ahí está... ¡Gol Alfonso! ¡Gol! ¡Tendido gol! ¡Golazo de cerro! Gran remato de pierna izquierda, la movieron contra el carril zurro y le quedó a él. A Matías Alfonso al zurdo, aproximó la pelota, un metro severante para darse ventaja. Se afirmó la pierna izquierda para que todo cerro lo grite, para que el equipo del rifle de Walter Pandeani se reviente la garganta con el grito sagrado. 15 minutos de este primer tiempo, cae el primero, cerro 1, rampa en la 0 de 22, Matías Alfonso y un golazo de zurda. Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Tremendo golazo de Alfonso desde afuera del área, la colgó del ángulo para que media Villa del Cerro se ponga a festejar. Gana Cerro 1 a 0 el clásico. Y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app y también por Facebook. ¡Gol!